...que estuvieron hoy con su soberana en este programa de Noche a Noche. Permítanme saludar a continuación a mi buen amigo Chelo, que se encuentra en nuestros estudios hoy con una noticia muy especial y con un estreno que ya viene a tono de carnaval. ¿Cómo estás, Chelito? Mi hermano, claro que sí, venimos con una noticia muy importante. Usted quiere adelgazar, usted quiere bajar esos kilitos de más. Esa noticia no, por favor. No, no estamos teniendo ese producto todavía. Pero sí, mi querido Mau, estamos felices y contentos, ha llegado el día. No puedo mostrar mis ojos porque realmente están hinchadísimos, no logré dormir nada. ¿Terminado hoy? El día de hoy justamente fue terminado el tema que ahora vamos a estrenar. Mano, un saludo a todos en casita, especialmente a mi querido amorcito. He visto lo estresado que está estos días, casi me da un patatús ayer. No es fácil producir, tampoco grabar. Mi querido Mau, es la primera vez que hemos hecho un tema casi netamente folclórico. No tenía mucha idea de cómo hacerlo. Literalmente quiero agradecer con todo el alma a mi querido Lucho Luis Soria, que me ha asesorado totalmente en todo este trayecto. A los chicos de Liras Imperial, la banda de Liras Imperial, que ha logrado grabar y hacer que suene tan... Esa morenada de banda que tanto queríamos lograr. Y bueno, pues con los chicos le hemos metido todo el sabor posible que tiene el grupo suite. Tiene partes bien metal, tiene partes salseras, pero todo fusionado con lo que es la morenada. Brevemente, ¿por qué el nombre del gerente? Sí, literalmente la letra dice, antes era gerente y ahora vivo bajo el puente. Por tu ingrata traición, esta es mi prisión. Y mandar un saludo a nuestro amigo Walter, que fue uno de los primeros que en una salida que hemos tenido nos dio la idea. Y quedó, y quedó. Y a todos les está gustando el tema. Ya está siendo descargado las páginas de suite, de Facebook. Búsquenos con Suite Band o Suite Bolivia. Ya están ahí los links de descarga. Posiblemente para mañana ya está en YouTube también. Vayan descargándolo. El gerente totalmente composición del grupo suite. Oiga, felicidades. Lo dejo para que vaya a escenario. Señoras y señores, en este carnaval 2016, permítame saludar a Suite con este maravilloso estreno que viene al ritmo de la morenada, titulado El Gerente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!